Música Hola a todos, soy MarcoCurri, estamos en Minecraft Estoy por aquí en los juegos del hambre de PNC, que por cierto voy a poner esto un render un poquito más OP Y bueno, hoy os vengo a contaros unas cosillas, ¿vale? Unas cosas aquí del servidor Que bueno, principalmente soy moderador, ¿vale? de PNC, bueno, si escribo no va a salir Pero soy moderador de PNC, ¿vale? Así que relax, bitches Y bueno, me han quitado todo, me han quitado todo y bueno, ala, quien ha sido el hijo de... que me ha quemado Y bueno, pues eso, principalmente que soy moderador aquí y nada, que no os portéis mal porque Tito Marquez castiga Vale Vale, vale ¿Hay alguien con espada? No Me ha quitado todo, tío, ala O sea, ese tiene... vale, ya enfoco, he muerto, he muerto ya Ya he muerto, ya he muerto, ya he muerto, ya he muerto Vale, vale, no he muerto, me quedo aquí Corre, 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 marqui, marqui, corre, marqui, corre, corre, marqui, corre, marqui, corre, que no te pegue a este Marqui, no... vale Ahora mismo tengo que huir Comida, regenerar Y mucha suerte Vale, comida Vale, hay un montón de gente con espada Ahora mismo lo que tengo que hacer es Encontrar cofre que me acuerda Vale Y desde lo más bajo Llega a lo alto Porque no tengo nada, nada, nada es nada Absolutamente nada O sea Tengo que tener bastante Bastante skills, vale, para ganar esta partida Así que a ver si Eh, porque no puedo cogerlo Necesito este cofre Vale, 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 vale Vale, 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 he conseguido el cofre Vale Tengo que correr, o sea Me voy a tirar al agua creo yo Porque hay un cofre ahí Uff, me ha dejado bien, bien, bien Vale, vale, tengo bota Algo de armadura es algo, no se desprecia nada A ver Si por aquí puedo Hay algo No, no hay nada No tiene la pinta de que haya nada Vale, no hay Vale, si hay algo Bien, tengo espada Tengo espada, vale Aquí hay otro cofre Vale, hacha por aquí Nada Vale, bueno Al menos tengo espada Me puedo defender Yo que sé Algo salgo Con menos empezar otra gente A ver Mmm... Tengo que pensar Tengo que pensar Rápido Tengo que pensar rápido Rápido, rápido Tengo que pensar rápido O sea, no me puedo quedar quieto Eh... Porque no es bueno quedarse quieto A ver Para otro cofre Eh... Esto no son tiertus, vale Por lo que no voy a encontrar armadura buena Por así decirlo No voy a encontrar armadura OP Eh... Vale, quedan ocho Y yo obviamente No... No tengo nada bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah... Wow, wow Qué guapo el mapa Este barranco de sprint En teoría Vale, no tengo nada O sea Nada Nada Es... Absolutamente No tengo nada O sea, ahora mismo Me tengo que valer De mis skills Con caño Con caña 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 espada Caña espada Tengo que valerme Esa de skill O si no Nada Eh... Vale No veo a nadie Creo que he visto un tag No No he visto nada Eh... A ver ¿Qué hago? Aquí no hay nadie Eh... Necesito encontrar a alguien Rápido Alguien que no esté muy open Y que esté muy cheto Aunque Frank Venga Frank Creo que va con buena armadura Porque se está cargando a... Murió quemado Vale Hay que saber Donde... Donde han muerto Vale Si... O sea Si consigo encontrar Donde han muerto Tengo la partida quemada La partida ganada Necesito encontrar Un fuego Fuego Necesito encontrar Algún sitio con fuego Rápido Que se apague el fuego No Eh... Vale, vale, vale Puede que sea aquí Puede que haya sido aquí Puede que haya sido aquí Tendré esa suerte Sí Tendré esa suerte Madre mía Madre mía La re... Madre mía La re... Resu... Resu... No, ni me salen las palabras ya De la suerte que tengo O sea... Teluki Teluki Is real Bros Bros Vale, pues Nada Pues ha mejorado la partida Eh... Pues... A ver cómo continúa la partida Yo creo que ahora Ahora estoy en buena posición Para... Ha sido eliminado Para... Yo qué sé Para intentar ganar Y bueno Nada Voy a hacer... Voy a hacer por aquí Quedarme esperando Por aquí en el medio Hasta que venga alguien Voy a quedar aquí Aquí quieto A ver si esto lo habían cogido No, no No lo han cogido Voy a quedar aquí campeando Hasta que venga alguien ¿Vale? Y cuando venga alguien Vengo Vale, vale, vale Eh... Va a ser refill Y estoy viendo a OneProOne ahí detrás Así que Voy a intentar quemarle Vale, creo que no se ha dado cuenta Eh... Vale, 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 vale Creo que no se había dado cuenta Que estaba... Que... Que... Que lo estaba mirando Así que voy a intentar Encontrar una Gappel aquí Vale, Gappel Vale Vale, vale, vale Esto por aquí Vale Oh, GG Madre mía Que intenso Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora necesito Que no venga nadie Uh... Intenso 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 Que buena O sea... Resuc... Dios Madre mía Con bota de diamante O sea Estaba... Estaba muerto... No Oh, que campero That campero Oh my goodness No tengo... No tengo arco No, no No voy a encontrar arco Vale Vale Bueno, pues nada O sea Llevaba ahí esperando un rato Hasta que se me ha... O sea Hasta que han venido Creo que no se puede Hacer puep Vale No, no se puede Vale Otro diamante Vale Pues Llevrik go Vale La verdad es que el tío O sea Pensaba que no lo había visto A one por one Pero sí Sí lo había visto Vale Y... Y bueno La verdad es que le he pegado Un buen sustillo El otro me tiene que seguir No sé dónde está el otro Vale, está en el otro lado Si tuviera arco Lo hubiera disparado Vale Aquí ya ha muerto Vale Arco, 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 arco Arco Vale, sí Se me ha puesto justo Vale Tengo flecha Sí Eh, que te parabas ahí A grastear Vale Vale Y bueno La verdad es que deciros eso ¿Vale? De que soy Moderador Uff Lagazo ahí Y ya está Si queréis reportar Tenéis abajo El foro Ey, ey, ey Le ha pegado ahí Un lagazo Vale, vale DJ, DJ Ahora mismo se está Lagueando Qué pena Se está lagueando la batalla Con lo épico que ha quedado Esto Que he resurgido He resurgido O sea, ya veis Como me la has apañado Para resurgir De la nada Nada, nada Espero que haya gustado Esta partida Sin nada Y después con todo Y ganando la partida Y nada Adiós Con un pelín de suerte También hay que decir Subtitulado 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 Subtitulado